¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales de las cebollas híbridas híbridas híbridas? ¿Cuáles son las características características diferenciales híbridas? ¿Cuáles son las características diferenciales híbridas 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 en la Para la cosecha, el empaque y un sinnúmero de variedades que nosotros estamos testeando para poder en los próximos años seguir entregando la mejor calidad con nuestros híbridos. Sin lugar a dudas en el Departamento de Investigación y Desarrollo el trabajo de prospectiva en vegetales es muy intenso. ¿Cuánto es el tiempo de desarrollo y de selección que lleva un vegetal desde que se estudia hasta que es lanzado al mercado? Es una pregunta especial, ya que tenemos que ser muy visionarios para poder nosotros hoy día pensar en cuáles van a ser las necesidades de nuestros clientes, tanto clientes directos como son los agricultores, como también del consumidor final. Poder entender cuáles son las necesidades de los millennials hoy y qué es lo que van a demandar en 15 o 20 años más. ¿Por qué? Porque nosotros todo el trabajo que estemos desarrollando hoy en Investigación y Desarrollo va a ser el fruto que nosotros vamos a ver en 10 o 15 años más. O sea, es muy importante poder tener una muy buena lectura del mercado para poder en Investigación y Desarrollo generar lo que el consumidor va a tener en su mesa en 15 o 20 años más. Desde el campo de un productor en Pradere, cerca de Bahía Blanca, Jerónimo Retamal cuenta cómo logran un diferencial de rendimiento y calidad con tecnología y manejo. Nos encontramos en este momento en la localidad de Pradere, partido de Patagones, en la provincia, al sur de la provincia de Buenos Aires, puntualmente en un lote que pertenece a Pablo Ríos de la firma Pro Arco Patagonia Sociedad Anónima. En este lote encontramos 30 hectáreas de cebolla de alta tecnología con un material híbrido comercializado por Nulems. Hoy en día en la Argentina comercializamos 5 materiales de días largos. Campero y Pandero en colores amarillos y Marengue Salsa en colores morados, rojos y Cometa en colores blancos. Además, contamos con un porfolio de semillas de días cortos que se utilizan más al norte de esta latitud, sobre puntualmente Salta, Santiago del Estero y Mendoza, que están conformados por dos materiales amarillos, Vulcana y Don Víctor, un material morado que es Matajari y un material blanco que es Carta Blanca. ¿Cómo tienen conformado el paquete tecnológico desde la siembra a la densidad y sobre todo el tratamiento profesional de semillas? La siembra es una siembra de precisión. Toda nuestra semilla viene con un tratamiento de pelletizado, que tiene un tratamiento químico de cuatro productos. Son tres fungicidas y un insecticida, lo cual permite cuidar los estadios iniciales del cultivo y así poder lograr un stand de planta óptimo. Además, este pellet nos permite lograr una perfecta uniformidad en la distribución de la semilla. Este lote está manejado con riego con goteo. Eso permite optimizar los rendimientos y mejorar el manejo y la sanidad. Además, permite la opción de realizar fertirriego y algunas aplicaciones de fitosanitarios por la misma cinta de goteo. Todo un paquete tecnológico que incluye goteo y manejo fitosanitario, incluida la densidad, y así lograr mayores rindes. ¿Cómo se está diseñando estratégicamente el manejo del lote, la elección del híbrido y la densidad para tener estos rendimientos que son elevados en cebolla? Este lote está constituido por variedad campero, el híbrido campero. Es uno de los materiales que se adapta a Argentina junto con pandero en cebollas amarillas. Las características son centro único, es un ciclo precoz, es una cebolla con muy buena cáscara, muy buena guarda y un alto potencial de rinde. La siembra normalmente se inicia a mediados de agosto, se realiza con sembradora de precisión neumática, un stand de planta de unas 750.000 semillas. Y en este caso puntual el riego por goteo se comienza con los riegos una vez realizada la siembra. Se estima más o menos rendimientos por encima de los 100.000 kilos, en este caso en puntual. Calidades muy homogéneas en cuanto a calibres y en cuanto a uniformidad. ¿Cuál es la demanda que tiene hoy el mercado de cebolla, no solo en volumen y diámetro sino también en color y calidad? Una cebolla calibre 60 a 80 milímetros, con muy buen color, una piel, una uniformidad, firmeza, que tenga buenas condiciones de almacenaje, que uno pueda llegar a julio o agosto con un producto de calidad. El mayor beneficio es lograr eficiencia, es poder concentrarnos en menor superficie, lograr un producto de calidad, homogéneo, con todas las condiciones que nos permitan colocar este producto en un mercado interno, inclusive también en una exportación. Los planteos con semillas híbridas logran triplicar los rendimientos de las variedades abiertas, conocidas como OP, pero también mejora la calidad que permite hacer valer mejor el precio final de la mercadería ofrecida. Se establece un rende promedio en la zona de unos 35 mil y 40 mil kilos, con cebollas de variedades abiertas, nosotros denominamos OP. Con los materiales híbridos se están logrando productividades, que en este caso puntual superan las 100 mil kilos por hectárea, y con una calidad y una uniformidad que permite un producto mucho más estable. El poder generar estos híbridos da muchas características diferenciadas, partiendo por que tú puedes incorporar también resistencias a enfermedades. Es uno de los puntos claves y que muchos de los productores buscan, el poder tener resistencias o tolerancias a enfermedades que lo aquejan en sus campos. También nosotros trabajamos muy fuertemente con distintas variedades que tienen distintas precocidades, o sea que tú las puedes poner en distintas épocas y vas a cosechar en distintas épocas del año. Entonces eso también es muy importante, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, una de las condiciones principales es poder cosechar muy temprano para evitar las lluvias de fines de febrero, marzo, lo cual trae consigo muchos problemas de bacteriosis, por lo cual nosotros cada vez también buscamos eso, buscamos variedades que sean de periodos vegetativos lo más cortos posibles, sin tener pérdida de rendimiento. Otra característica también muy importante es después la poscosecha, la guarda. Muchos de los productores hoy día buscan poder guardar y almacenar la mayor cantidad de meses posibles para después ir entregando al mercado, ya sea local o internacional. Buscamos mucho eso, buscamos poder tener híbridos con muy buena piel, muy buen color, y que te permitan, ojalá, estar varios meses con una guarda que tenga el mínimo de descarte. Felipe Cornejo y Jerónimo Retamal coinciden que la cebolla argentina tiene un enorme potencial pensando en lo productivo y en lo económico. Argentina creemos que tiene todas las condiciones, tanto climáticas como de suelo, y además tiene todas las condiciones económicas y políticas para poder ser un centro de distribución mundial y de producción de cebolla. Tienes suelos muy adecuados, zonas con una buena cantidad de agua, que creemos que en el futuro va a ser una de las limitantes en algunas zonas de producción. Tenemos en esta zona sur lugares para poder transportar el producto final, puertos como el puerto de Bahía Blanca, que se encuentran muy cercanos, entonces eso te va a permitir también poder tener zonas de producción cercanos a los lugares donde tú tienes que llegar para poder transportar, ya sea a Buenos Aires o a Brasil, que es uno de los principales lugares de destino de la cebolla hoy acá en Argentina. Y creemos que los productores también están capacitados, y si toman este paquete tecnológico que nosotros los invitamos a incorporar a sus campos, creemos que van a lograr esa eficiencia que es necesaria para ser competitivos tanto a nivel local como a nivel internacional. Desde NUMHEMS imaginan un futuro promisorio para las hortalizas cimentado en el desarrollo de tecnologías, pero también en el manejo de las mismas. NUMHEMS es una empresa que está siempre acompañando a los productores, brindando esta tecnología y ayudándolo con todos los paquetes tecnológicos para lograr rendimientos destacados y calidades destacadas. Apuntamos a un mercado que vemos que está optando por el híbrido, el productor hoy pregunta, hoy consulta, hoy quiere averiguar híbrido, quiere probar un híbrido, eso lo estamos viendo ya en los años que llevamos de desarrollo en la zona. Y apuntamos a eso, a lograr eficiencia, en los tiempos que se vienen la eficiencia marca una diferencia y estamos muy convencidos de que toda esta tecnología, todo el paquete tecnológico que incluye pulverizaciones, manejo integrado de plagas, en este caso riego por goteo, con todo el paquete tecnológico aplicado se logra un resultado como el que podemos ver acá con este rendimiento, con esta calidad, con esta homogeneidad del producto, con esta firmeza que es lo que buscamos desde la empresa. Lo que pueden esperar de nosotros es que siempre vamos a tratar de ir un paso adelante mirando las tendencias del mercado, las tendencias de futuro. Como te dije anteriormente, hay que ser muy visionarios en este negocio porque la investigación y desarrollo la haces hoy para 10 o 20 años de futuro. Y como tú bien mencionaste, o sea, estamos a nivel de punta apuntando a cebollas como lo que mencionabas. La cebolla que no te hace llorar, las cebollas dulces, las cebollas con menos pungencia y cebollas con un muy buen sabor sin perder claramente el sabor a cebolla. Vamos en ese camino, en el camino de entregar al consumidor nuevas experiencias no solo en una fruta como en una sandía, sino que también lo puedes ver y vivir en un cultivo como la cebolla.